De los Emas, para todos los que andan sufriendo por un amor Como para cortarse las venas, compadre A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no estoy mal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decir tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin vivir La he regado en mentir Decir tú Me avergüenza Y a pedirte perdón Te dañado el corazón Traicionándote Mi amor Adiós Adiós Y me lo puede regalar un poquito de monitor Y ahí te va chiquita Y como México No hay Dios No hay Dios Y yo te quiero lastimar Y yo te quiero lastimar Tu camino sin vivir, la he regado el mentir Decide tú, me da vergüenza y a pedirte perdón Te he dañado el corazón, cancionándote No